Explosivas imágenes en el nuevo reality de Vaya Vacaciones entre Macoque, Marta Peñate y Cristina Porta por Kiko Matamoros. Ha empezado el reality que si os soy sincero me parece un poquito aburrido, pero es cierto que ha surgido una polémica que me gustaría comentarla con todos vosotros. Como os digo, Marta Peñate y Cristina Porta atacan a Macoque por Kiko Matamoros y ojo, por la edad de Macoque, es que la llaman vieja directamente. Vamos a comentarla todos juntos, me gustaría conocer vuestra opinión en la caja de comentarios, si queréis que comentemos este reality, bueno, lo más picantón, lo que tenga más salsa, porque la verdad que los personajes que han llevado entre Jorge Pérez, que es lo más soso de televisión, y otros 4 o 5 que ni conocemos, pues tampoco tiene mucha emoción, aparte de Macoque, Marta Peñate y Cristina Porta, poco más. Si te gusta el vídeo, suscríbete para no perderte nada de realities, aunque este no sé si lo comentaremos, prensa del corazón, últimas horas, este es tu canal, suscríbete totalmente gratuito. Comenta en libertad y atentos a la bronca que se ha montado. Una cosa que tampoco entiendo mucho de Macoque, ¿cuánto ha pasado en la mollera de Kiko Matamoros? No, no, yo no he venido a hablar de eso aquí, Macoque, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuántas exclusivas te has hecho de Matamoros? ¿Y cuántas veces has hablado de él? También que se viene arriba, por ejemplo, la cojima, te ha hecho un poquito el ridículo. Nada más uno tiene que saber sus limitaciones, Rubén lo habrá hecho con toda la buena intención, porque tampoco, yo creo que no sale la edad de Macoque. Bueno, aquí ya estáis escuchando, primero sacan a la palestra a Kiko Matamoros. Aquí tengo que darle la razón en el sentido de que Macoque, si no habla de Kiko Matamoros, ¿qué interés va a tener de cara a ningún programa televisivo? Es decir, te has hecho un montón de exclusivas de Kiko Matamoros, en fiesta hemos visto que la única vez que tienes focos cuando hablas de Kiko Matamoros, y esto es una realidad. Y respecto a lo que han dicho de su edad, hombre, yo conozco a gente que tiene más edad que yo, por ejemplo, y tiene una actividad física tremenda. Es que esto no es excusa, ahí se han pasado. ¿Oye yo con su madre? ¿Así está Javi? Vamos a salvar a Javi. ¿Cómo lo puedo? No, no, Javi no puede más. No puede. ¡Ive Javi! Vale, ahora entra la acción Macoque que va a encarar a Marta Peñate y a Cristina Porta, por lo que habéis escuchado de Kiko Matamoros, y porque la han llamado vieja. Es que la han llamado vieja. Yo alucino con estas chicas, de verdad os lo digo. Hay gente con más edad que yo y que estas chicas, que vamos, las destrozan físicamente hablando. Vamos a ver qué les pone Macoque. Estoy pampando, la verdad que vayas dos cínicas, como la copa Don Pino. Gracias, muy bien, hija mía, fenomenal. ¿Qué te ha molestado? Porque las bromas las hacemos igual. Lo único que no te he dicho es lo de Matamoros. Lo demás te lo digo delante. El tema del aquallín, yo en una prueba lo doy todo. Lo del aquallín era broma. Independiente. Ah, vale, Marta Peñate, que es que cuando llamas a otra persona vieja y que no hace lo suficiente en una actividad física, en una prueba que requiere físico, no, que es una broma. Marta, por favor. De mi edad, de mi fuerza, de mi físico y de todo. Si eso también te molesta, lo siento, ¿vale? No, te lo dijimos de broma y tú te ríes con lo de la edad porque también juegas a la broma y ya está. Me encanta haber visto el vídeo porque sea quien tengo porque yo además afortunadamente sigo siendo muy ingenua y me creo y miro bien a todo el mundo. Y a lo mejor ellas para tener estos vídeos que necesitan rajar de los demás, yo afortunadamente no tengo que rajar mal de vosotros para tener vídeos. Bueno, tú no, tal vez en este concurso que está empezando en este reality no hayas rajado, que ya lo veremos, de nadie, pero en televisión has rajado y te has quedado bien a gusto. Las cosas como son. Y una cosa os digo, cada vez que enchufan a Jorge Pérez, dejadme en comentarios. A mí es que me da una la estímica a este chico. Yo no sé cómo a este chico de verdad lo mantienen en televisión. Yo no he visto persona más sosa que Jorge Pérez. Él dice, no, es que soy políticamente correcto. Bueno, para empezar, decir de ti mismo que eres políticamente correcto es ser un falso. Porque eso te lo tiene que decir otra persona, porque si lo dices de ti mismo es que no dices lo que piensas, partiendo de ese punto. Y después que, hombre, échale un poquito de sal a la vida, hijo mío. Vamos a seguir. Ya está. Cristina. Vale, yo quiero aclarar que lo de Javi fue una broma porque... Ahora es una broma. Le tengo mucho cariño y... Yo a ti te acabo de hacer la cruz. Con Marta la voy a tener un poquito más de respeto. Por respeto, Toni. Vale, pero a ti te acabo de hacer la cruz. Realmente me ha dejado mucho que desear. Yo no sé quién es este chico, pero he de decir una cosa. Dices, no, a Marta no la voy a poner la cruz porque es amigo de no sé quién, pero a ti te voy a poner la cruz. Pero si han hecho exactamente lo mismo. Entonces, este chico, de verdad, no sé que los únicos que van a dar juegos son Macoke, Marta Peñati y Cristina Porta, porque son los más conocidos y los que van a tener enfrentamientos entre ellos. Y este chico que dice, le pongo la cruz a ti, Cristina Porta, pero no se la pongo a Marta por respeto a no sé quién. Chicos, si las dos han hecho lo mismo. Toni. A ver, a mí no me hace mucha gracia ver este vídeo tampoco. Para mí es un compromiso. Es mi pareja. Obviamente la amo, voy a estar siempre a su lado, la voy a apoyar en todo, pero yo le tengo mucho cariño, tanto a Macoke como a Javi, y para mí me resulta muy incómodo y no me gusta ver esto, la verdad. Entiendo que Javi se moleste, entiendo que Macoke se moleste. Tentaré frenar por el tema de Toni y por respeto a Javi. Y yo, Macoke, te digo, si es un vídeo de víbora, lo es. No te lo voy a negar. Y de clínica. Macoke. Hombre, por lo menos reconoce que han estado ahí un poquito mal con el tema de la edad, sobre todo de la edad. Sácalo de Kiko Matamoros. Bueno, al final eso es algo de televisión, es para dar juego en televisión, porque saben que menciona Kiko Matamoros y los conflictos de Macoke con él, pues da juego. Pero hombre, lo de la edad, repito, no está nada bien. Vamos a ver qué más dice Macoke. Siento decirte que hay otro tema que ha levantado también ampollas entre tus compañeras. Supongo que te imaginas cuál puede ser, ¿no? No, la verdad que no. No tengo ni idea. Yo lo que nunca he visto es la amistad que ella dice tener con Raquel Goyo. Yo no coincidí con la amistad, ni en Sevilla, ni en Macoke, ni en ningún sitio con ella, vamos. Se conocen solo de portada. ¿Cómo que de portada? De las portadas. De las portadas. ¿Cuál es tu madre? Ayer creo que lo dijeron, ¿no? El Tony dijo que tenía como 50 y algo. Sí, bueno, en su época. En su época. No, en su época que se liaron y tal. Y de eso ya son cuantos, ¿no? Ya son cuantos. Ya te da. Tía, yo recuerdo el vídeo de ella cuando yo era pequeña, pero los vídeos ya eran como antiguos, de cuando ella estaba a la once. Yo os digo una cosa, yo estoy alucinando con este reality. O sea, es acoso y derribo hacia Macoke, porque al final, vete tú a saber, si no les han dado un guión, han dicho, oye, atacad a Macoke, atacad a Macoke, las que se han sido un poquito más conocidas como Marta Peñate, Cristina Porta y Aguasantas, para dar juego al reality, porque entre Jorge Pérez, que es conocido, pero es más soso que una sopa sin sal, y el resto que no son conocidos, pues a lo mejor los que tenéis que dar juego sois vosotros. Yo no sé si va a triunfar a este reality, tío, os estoy leyendo en comentarios a ver si os gusta. Yo creo que tendrá 65. Qué pena que seas tan jóvenes y tan envidiosas y tan malas. Lo primero, que es un poco de humor negro, ¿vale? Que no hay que llevarlo todo a la extremidad. Pero ya estamos con el humor negro. Mira que yo no sé lo que defienda a Macoke, pero es que la están atacando constantemente por su edad. Lo de Raquel Boyo, venga, vale, no lo sé. No sé si finge su amistad o no, porque Macoke ya sabemos cómo es, para intentar darse un poco de popularidad en televisión y el foquito. Pero, hombre, es que la están atacando todo el rato con la edad. Y el humor negro con la edad, pero que piensa que cumplir años es un delito. Te lo juro de verdad. Ojalá llegáramos mucha a esa edad, ¿vale? ¿Cómo tú estás? Pero si es que con tu edad todavía no estás como ella. No, no, no lo estoy. Me faltan todavía 20 años de preparación. Yo estaba diciendo que ella se había ido a dormir en plan con ella hablando. Ay, normal. Ella no aguanta como nosotras, pero en plan humor negro. ¿Tendrá que salir con ella de fiesta? Sí, seguramente. Y que en ese aspecto seguro que me da mil vueltas. Aguasantas, ¿sigues manteniendo que tienes 65 años? A ver, esperamos un poco con él, ¿no? Para vuestra información, 53. Yo de verdad estoy alucinando. Han atacado a Mako, que la han cogido de Diana para sus ataques. Y no sé si va a triunfar este reality. Es un poco aburrido. Quería hacer este vídeo para ver vuestra reacción en estas explosivas imágenes. Nada, os leo en comentarios. Os mando un beso enorme y un saludito.